Quisiera conmigo enamorarte Y con esta canción conquistarte Quiero tocar tu corazón y llegar hasta tu habitación Para decirte que te amo Y que eres tú mi gran amor Mi amor, mi único amor Mi amor, mi verdadero amor Mi amor, mi único amor Mi amor, mi verdadero amor Quisiera ver tus ojos de madrugada Y darte un concierto cada mañana Te quiero dar mi adoración Y abrazarte mi Rey, mi Señor Mi anhelo es estar aquí contigo Pues tú eres por quien yo vivo Mi amor, mi único amor Mi amor, mi verdadero amor Mi amor, mi único amor Mi amor, mi único amor Tú eres el dueño de mi vida Quien da color a mis días Tú eres el aliento de mi ser Lo que siempre quise tener Mi amor, mi amor Mi amor, mi verdadero amor Mi amor, mi único amor Mi amor, mi único amor Mi amor, mi verdadero amor Mi amor, mi único amor Mi amor, mi único amor